El gobernador de Arauca designó como Secretario de Hacienda Departamental a Daniel González. En los próximos días entregará un informe sobre cómo recibe el departamento financieramente. Luego de un mes de su gobierno, el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, designó como Secretario de Hacienda Departamental a Daniel González. Realmente me siento muy complacido, muy honrado de tener esta oportunidad de realizar aquí una importante función en un departamento, en un ente territorial tan especial, tan particularmente afectado por, económicamente, si tenemos en cuenta la georreferenciación que tiene Arauca en el territorio nacional. Existen muchas problemáticas, muchas necesidades, como decía el señor gobernador, estamos en este año con una reducción comparativamente en los años anteriores de aproximadamente 140 mil millones y de todas formas los usos o digamos las necesidades que surgen, esas necesidades difícilmente se pueden venir a detraer un poco. El nuevo Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, manifestó que se buscarán recursos en el gobierno nacional para esta región del país. La idea desde esta Secretaría de Hacienda es realizar gestiones para que en el gobierno nacional podamos conseguir recursos desde todas las fuentes posibles, en el Ministerio de Hacienda, por parte de, digamos, recursos de regalías, por parte de recursos del FONPEP, tratar de sanear el pasivo fiscal, el pasivo financiero, el pasivo del sector de la salud y pues esperamos realizar también un apoyo a todos los entes territoriales con el propósito de tratar de modernizar un poco los sistemas tributarios de los entes territoriales. Entonces, aquí tratar de agilizar e implementar unos procedimientos, llevar a cabo, no solo dejarlo en la norma, en nuestro estatuto de rentas, pues, digamos, nos da diferentes medios desde el punto de vista normativo para realizar una serie de gestión de la gestión de las rentas del departamento. Sin embargo, pues, creo que tenemos un importante reto y es entrar a llevar a cabo y materializar ese estatuto de rentas, ese procedimiento tributario territorial que tenemos desde el punto de vista departamental, así mismo como desde el punto de vista municipal. Espero nosotros desde la Secretaría de Hacienda ser un órgano técnico de apoyo para los municipios y que podamos tener unos recursos importantes que podamos beneficiar a toda la población araucana. El funcionario indicó que hasta el momento está recibiendo esta dependencia del gobierno departamental. Hasta anoche tuve la oportunidad de posesionarme. Estamos esperando a reunirnos el día de hoy con las áreas de presupuesto, con las áreas de contabilidad, con el área de tesorería, con el área de la dirección de rentas, para comenzar a establecer cuáles son las principales necesidades, las principales preocupaciones, qué es lo que vamos a priorizar en el trabajo, en qué áreas vamos a comenzar a trabajar. De todas formas, pues ya hemos venido adelantando desde el empalme, que sí vemos, como decíamos, tenemos una especie de desfinanciación de 140 mil millones para este año. En los próximos días entregará un informe detallado de cómo se encuentra financieramente la gobernación de Arauca. ¡Gracias!